Después de varios meses de padecer, como lo definen algunos habitantes de tres cuadras del municipio, la Administración socializó la pavimentación de estas vías. La Carrera 8 entre Calles 9 y 10, la Calle 9 entre Carreras 7 y 8 y la Calle 10 entre Carreras 8 y 9 serán las que se les realizará en próximos días la pavimentación, esto según la Secretaría de Infraestructura Municipal. En estos momentos, enmarcado en el plan de acción del municipio del año 2021 y en el plan de desarrollo que tiene la Administración Municipal, hemos decidido llevar a cabo la pavimentación de tres calles más, aparte del proyecto que ya se viene en ejecución de las nueve calles, que estamos pavimentando con el recurso de la gobernación y la pavimentación que se está ejecutando en la vía La 20 con el personal de la Administración y con recursos propios de la Administración Municipal. Entonces, en estos momentos hemos planteado este proyecto, que es la pavimentación de estas tres vías. Este proyecto se había planteado desde inicios de años, tuvimos muchas dificultades debido a un cambio en el formato de regalías y esto nos impidió contratar esta obra de manera más rápida y oportuna. Sin embargo, se hizo de parte de la Administración Municipal, de parte del Banco de Proyectos y de parte de la Secretaría de Infraestructura a cargo del señor alcalde, todo lo debido para ejecutar este proyecto y adelantarlo ante el Ministerio de Hacienda y el Sistema General de Regalías. Los habitantes del sector esperan que las obras inician rápidamente, ya que los inconvenientes causados por el mal estado de las vías no dan más espera. Nosotros hemos tenido dificultades grandes en la parte del transporte, porque ha habido momentos en que ni las mototaxis realmente podían transitar. Escasamente transitaban motos y eso que habían motociclistas que tampoco se atrevían a movilizarse, a transitar por esa vía. Veíamos que era imposible, porque desde finales de 2019 venimos realmente con este vía cruces. Ha sido muy duro, las tres cuadras muy difíciles, pero para la calle 10 exactamente es una situación muy compleja, por lo que han generado las situaciones de los periodos, digamos, de invierno o de lluvias muy fuertes. Entonces, en este momento es de mucha tranquilidad, pero sabemos que va a generar tropiezos, que va a generar incomodidades para la movilidad normal durante las cuadras en el momento que le estén haciendo ya el cerramiento, pero sabemos que en cuestión de tres meses vamos a tener una tranquilidad muy grande y una movilidad realmente de mucha satisfacción y de mucha tranquilidad, por lo que en este momento representa la dificultad. Confirmó el secretario de Infraestructura que con las intervenciones se mejorará el flujo de las aguas lluvias y por ende las inundaciones que se presenten en el sector de La Cañada. Se va a efectuar una pavimentación en pavimento rígido, en concreto de 24 MPa, 24 megapascales, que es una alta resistencia para la durabilidad de las vías. En estos momentos vamos a iniciar con la elaboración de las atas de vecindad, que es suministro fundamental para el inicio de una obra debido a que se debe tener el registro antes de y posterior a la finalización del registro comenzaremos con las actividades de demolición y de construcción. Estas demoliciones se harán por etapas, se hará una cuadra primero para evitar el cierre vial de las tres vías que son muy importantes para el municipio. Nosotros esperamos que alrededor de dos semanas se estén iniciando todas las actividades. Afirma el secretario de Infraestructura que varios proyectos han sido enviados a diferentes entidades departamentales y nacionales para rehabilitar vías urbanas y rurales.